Muestra a la institución como un organismo eficiente para la sociedad Se visualiza que sus efectivos cuentan con una instrucción completa para el desempeño de sus cargos Con diferentes orientaciones, en las cuales se encuentran Técnica de vuelo y bombardeo, cuerpo de socorro andino Y traslado de recursos de lugares remotos Además se plantea como sus mayores ambiciones auxiliar a la comunidad y vigilar la soberanía nacional ¡Viva Chile, Hiena! Como ustedes pudieron interpretarlo, vamos a ver un homenaje que se le hizo a la Fuerza Aérea de Chile El homenaje número 41 De año 1971 Este video más que nada lo quise reaccionar justamente porque muestran materiales de la época Y bueno, para los que no conocen lo que tenía Chile en esa época Y para los que conocen, le va a traer recuerdos Uno van a conocer y otro le va a traer recuerdos Así que los invito a ponerse cómodos para ver este video Y no olviden dejarle like que eso me ayuda a un montón Y si pueden compartir el video, eso me ayuda aún mucho más Algoritmo, gente Cuanto más se mueva el video, más gente llega Gracias Homenaje de Chile Films a la Fuerza Aérea en su 41 aniversario Bien, entonces, haber puesto en marcha los aviones Iniciarán el carreteo desde la loza hacia la pista de despeño En esta práctica solo participarán las formaciones Tucán y Cóndor Las cuales irán separadas en tiempo desde la puesta en marcha Para el día de la parada participará una escuadrilla completa El día domingo irá Tucán adelante Y la formación es Cóndor, Pantera y Águila más atrás Colocados en esta posición, darán suficiente espacio a las bandadas de atrás Para que no queden en el redujo del choque Imagino que las instrucciones actualmente son Medias parecidas a la época Imagino que esta era la coordinación a la parada militar Por lo que pude entender Algo que me olvidé de mencionar antes de arrancar Es que abajo en la descripción van a encontrar el video original Para que lo vayan a ver sin mi cara Como saben, esto es una reacción Y yo tengo que interrumpir cada tanto por los derechos de autor Opa, que buena formación Y eficiencia requeridas en la operación del material de combate y de transporte La Fuerza Aérea de Chile Prepara sus efectivos en la escuela de aviación Capitán Ábalos Los cadetes completan ahí sus humanidades Para enseguida pasar como alpéreces A los cursos de perfeccionamiento profesional Antes de iniciar las prácticas de vuelo Los cadetes reciben una acabada preparación teórica individual A cargo de los oficiales instructores Nivelando a 2.900 pies Hacia la población San Rafael Muy bien, su última hora va Qué curioso, ¿no? ¿Por qué le harán así individual las clases? Para que aprendan un poco más Supongo que debe ser por eso Está en condiciones de hacer su primer vuelo solo Hará dos tránsitos completos y aterrizaje Y ante cualquiera duda pasa de largo ¿Algún problema? No, Miguel Listo entonces Vaya sol Bueno, tiene sentido, sí Que las clases le dean solo Porque el piloto es uno solo Pero no entiendo por qué Aparte Un modelo de esta aeronave se encuentra en el museo En el museo de la aeronáutica de Chile La aeronáutica civil creo que es Principalmente con aviones que vuelan al nivel y a la altitud que nosotros volamos Es innegable la necesidad de saber positivamente qué tráfico Y qué densidad de él existe en esta área Para poder programar la actividad de vuelo Los futuros pilotos continúan el vuelo en el moderno material a reacción T-37 Para egresar como subtenientes pilotos de guerra Los cuales serán destinados a las diferentes unidades de la fuerza aérea a lo largo del país Además, la escuela de aviación prepara oficiales en otras especialidades Tales como ingenieros aeronáuticos Oficiales de finanzas Técnicos en abastecimiento Defensa antiaérea y electrónica Bueno, no estaba tan mal Chile O sea, sí tenía aeronaves Pero no estaba tan mal La educación física constituye parte importante de las actividades de la escuela de aviación Y de la escuela de especialidades Para formar al futuro combatiente tanto en tierra como en el aire Ya que las actividades que deben cumplir a lo largo de su carrera Los obliga a un esfuerzo físico y psíquico permanente No sé, me quedé pensando, ¿no? Porque en el 79 pasó la casi guerra con Argentina Y siempre se dijo que Chile estaba mal Pero ahí yo vi un montón de aeronaves que funcionan Claro, a comparación con lo que tenía Argentina en ese entonces Capaz que sí, que era mucho, muy poco Por eso se la ingeniaron para, bueno, agarrar otras aeronaves y modificarlas Y todo lo otro Supongo que porque Argentina estaba mejor armado, entre comillas Y tenía más capacidades Supongo que es por eso Pero Chile se encontraba Yo lo veo perfectamente Es más, lo veo mejor que Uruguay actualmente Pero deduzco que es porque, claro, Chile es larguísimo Y no le da para cubrir todo Imagino que va por ese lado Aparte tenían los Hawking Hunter Que en este momento creo que eran aeronaves super top Llegaron en esa época En la escuela de especialidades Se preparan los futuros suboficiales Que tendrán la responsabilidad del mantenimiento de los equipos Tanto aéreos como terrestres Para lo cual reciben una acuciosa enseñanza teórica y práctica Con modernos equipos de ayuda a la instrucción ¿Cómo nos van a modificar las otras aeronaves? Y ya estaban aprendiendo todo, muchachos La información es valor en ese entonces O sea, le re sirvió Una de las siguientes especialidades Mecánicos de motores a reacción Mecánico tripulante Mecánicos hidráulicos Mecánico de motores convencionales Mecánico de equipos electrónicos Mecánicos de radar Mecánicos de radio Yo tengo una duda Necesito que los seguidores que me siguen ya desde un tiempo Esta parte yo creo que la reaccioné en algún momento No recuerdo Pero tengo el pantallazo de que he visto el video Y no de ahora De como que ya lo vi hace un tiempo atrás Por ahí lo vi en otro fragmento No lo sé Pero tengo la sensación de que ya vi esta parte Aparte de sus labores específicas En torno a la seguridad nacional La Fuerza Aérea de Chile Realiza importantes trabajos de ayuda a la comunidad El Servicio de Búsqueda y Salvamento SAR Está pronto a actuar en cualquier punto del país En que se produzca una emergencia Ugo amigo Mi condolencia para toda la gente Los que cayeron en la avioneta el día de ayer La verdad que impresionante Y curioso todo lo que está pasando Porque en Argentina cayó también una avioneta Esta fue más provocada Porque era una persona que lo habían despedido de la empresa Y no sé cómo hizo Pero se subió a una avioneta Y se estrelló contra la fábrica Y lo de Brasil amigo Lo de Brasil es impactante Mi más sentido pésame Para todos aquellos allegados a los fallecidos La verdad Desde acá le mando Mi más sentido pésame De montaña Trabaja en coordinación con el cuerpo de socorro andino La misión del SAR Está representada en su lema Para que otros puedan vivir Y hace poco Bueno no hace tan poco Pero recuerdan que Algunos argentinos andaban perdidos por las montañas Y los encontraron La ayuda a la comunidad Reviste especial importancia En los lugares más apartados del territorio Donde el único medio de comunicación Es la vía aérea La tercera brigada aérea Con base en Puerto Montt Cuenta con el grupo de aviación número 5 Que con aviones Twin Otter Transporta pasajeros y cargas En Yanquihue, Aysén y Chiloé Uniendo geográficamente Estas provincias Actualmente seguirá funcionando esto O... Bueno ahora ya hay otros métodos para llegar Pero por ahí probablemente llegue Pero no lo sé Quiero que me digan acá en los comentarios Por favor Gracias Perdón que sea tan intenso Era como un servicio a la comunidad Supongo que no le cobrarían nada Supongo Esta tarea se efectúa El grupo de aviación número 6 De Punta Arenas Sus aviones se desplazan Desde el extremo sur de Aysén Hasta Tierra del Fuego Para muchos de los que allí trabajan El avión es el único medio Que les permite sacar sus productos Claro, claro En Punta Arenas Tiene también su base El grupo de aviación número 12 Máquina Esas sí son máquinas Máquina, máquina Sus aviones realizan constantes patrullajes Resguardando la soberanía nacional Sobre el estrecho de Magallanes Y en la extensa zona de los canales Llegando por el sur Hasta el Cabo de Horno Sí, en esa zona había que Construir bien En Antofagasta Es la base de los bombarderos B-26 Sentinelas alados del desierto Allí los pilotos del grupo de aviación Número 8 Trabajan día a día En el perfeccionamiento De sus técnicas de vuelo Y bombardeo Distribuidos estratégicamente Bien Me llama mucho la atención En ese entonces Las cámaras Los que filmaban En ese entonces Usaban los aparatos grandísimos ¿Cómo podían llevar Todos estos aparatos Están grandes En lugares tan reducidos Como un T-37 O algo así Que son espacios reducidos Vieron que se tomaron Imágenes dentro Y acá también O sea ¿Cómo hacían Para entrar Este tipo de cámaras Tan grandes? No tienen bombas Los más modernos aviones Con que cuenta la fuerza aérea Son los Hawker Hunter Ahí está Ahí está Ya lo tenían En ese entonces Sí Chile contaba Con una fuerza aérea Bastante moderna Pero yo deduzco Que era porque Claro Argentina Era más grande Bueno Es más grande Y tenía más herramientas Como para atacar a Chile Entonces por eso Chile buscaba solucionar Y fabricar nuevas cosas Y es por eso Que se trató de rearmar Con unidades civiles Que le hicieron reforma Y todo eso Yo creo que va por ahí Porque yo veo Aeronaves que vuelan Que no son como otros países Que tienen aeronaves Que ni siquiera vuelan Y las cuentan No, acá yo veo Un montón de aeronaves Sobrevolando No sé Capaz Capaz Chile Querían más Para inflarlo más Y que sea más efectivo A la hora de contraatacar Deduzco que va por ahí Arreto impulso La extrema velocidad De estos aparatos Lo complejo De su armamento Y pilotaje Exigen especiales Condiciones físicas E intelectuales Llegar a dominar Uno de estos aviones Es la culminación De años De preparación Y entrenamiento Nave Una nave Nave, nave También Tremendo maquinón Tremendo maquinón Opa Eso sí No dejaba nada ¿Vieron? No entiendo No entiendo No entiendo como hacían Para entrar Brutas cámaras Acá adentro O ya en el 70 Yo, perdón Desconozco ¿No? O ya en el 71 Ya habían cámaras Más reducidas Yo conozco los aparatos Grandísimos Pero por ahí Ya había cámaras Un poquito más reducidas Porque no entiendo Como hicieron Para entrar Están esas brutas cámaras Acá No lo entiendo ¿Qué largó ahí? ¿Qué largó? ¿Largó algo? Ah, largó la bomba Largó la bomba Ok, ok, ok La Fuerza Aérea de Chile Cumple incansablemente Su doble misión De auxiliar a la comunidad En los lugares Más apartados Del territorio Y vigilar Constantemente La soberanía nacional Junto a cada avión En vuelo Están sus pilotos Formados en la disciplina Del cumplimiento Del deber El personal de tierra Exactamente Mantiene a los aviones En condiciones De seguridad Y eficiencia Y el país Todo Que con su contribución Y esfuerzo Hace posible La existencia Misma De su Fuerza Aérea Para que cumpla Con eficacia La arriesgada Y difícil misión Que se le ha asignado Tal cual Tal cual Bueno Ahí termina el video Ya Está terminando Abajo en la descripción Van a encontrar El video original Para el que lo quiera ver Sin mi cara La verdad que me pareció Un video muy interesante Para compartirlo Para compartirles a ustedes Para la gente nueva Y la gente que ya Sabía las aeronaves Que Chile contaban En ese entonces Para refrescar un poco La memoria Vieron Esa información Que bueno Que da parte de la historia Además Una de estas aeronaves La pueden ver En el museo De la aeronáutica Civil Corréjame Por favor Pero sé que hay Aeronaves De ese entonces Que están en el museo Así que si andan por Chile Pueden investigar E ir al museo De donde están Estas aeronaves O sea Publicidad para Chile Que le interesan Los aviones Si no es de Chile Pueden encontrarlo En Santiago Si no me equivoco No sé la parte No sé Pero sé que está Por ahí El museo Donde están Estas aeronaves Se pueden tomar Una fotito Y hay otros lugares más La verdad Es impresionante Estas aeronaves La verdad Yo siento que Chile no estaba tan mal En ese entonces Claro Después vino Todo esto De la enmienda Creo que era Que se complicó Un poquito más Pero me parecía Que tenía buenas aeronaves Claro Lo que pasa es que También con la enmienda No tenían respuestos Y bueno Ahí empezó El tema De la ineficiencia Y por eso Buscar un solucional Por otro lado Pero bueno Ustedes que saben Un poquito más Me pueden dar Un poco más de información Para yo ir sabiendo más Que saben que Toda información Es buena para mí Para saber Para el próximo video Así que Les agradezco un montón Si me pueden dar Una clase majestual Como la que ustedes Están acostumbrados A darme Porque siempre me dan Buenas clases Del tema que sea necesario Y ustedes Siempre me están ayudando Así que Muchísimas gracias Por ver el video No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Y si pueden compartir el video Eso me ayuda a Ulma Gracias a todos gente Nos vemos Adiós